Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca del Estadio del Mainz en Alemania. Este jueves el fútbol alemán se enfrentó a un momento atípico al encontrar una bomba de la Segunda Guerra Mundial perteneciente a Estados Unidos cerca a las instalaciones del Estadio Megua Arena. Tras el hallazgo de esta bomba de 500 kilos, el equipo de la liga alemana Mainz informó que se comenzará un proceso para continuar con la desactivación del artefacto de forma controlada, por lo que se tendrá que evacuar a 4.500 personas que se encuentran en un radio de 750 metros alrededor del proyectil. Esta no es la primera ocasión en la que se encuentran artefactos bélicos de la época en suelo alemán. Dos semanas antes también se reportó una pequeña bomba incendiaria perteneciente también a la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la bomba llada en las cercanías del Estadio Megua Arena. Se espera que la desactivación se realice lo más pronto posible, ya que el domingo el equipo recibirá a Kohl para enfrentarse en un duelo clave para mantenerse en la Bundesliga. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de esta y otras noticias.